Querida seguidora maravillosa, pues es que hay cosas que igual no debemos aprender, porque si aprender de esas personas que te fallan supone tener que cambiar tu escala de valores, tu solidaridad, tu generosidad, tu entrega con los demás, la confianza que ponemos, no vale la pena. Yo, que me veo muy reflejada en tus palabras y que he sido una persona que cuando llego a la vida de la gente me entrego y lo doy todo con una confianza plena, jamás pienso en que alguien pueda fallar, sí que no me planteo cambiar esa escala de valores, porque creo que al hacerlo llegaría un momento en que perdería a gente preciosa que tiene que llegar a mi vida, porque el momento en el que tú empiezas a desconfiar de otras personas, a dejar de entregarte, primero déjate ser tú, pero segundo es que pierdes a gente maravillosa que seguramente se parezca a ti. ¿Seguir siendo de esa manera va a hacer que otras personas puedan fallarte? Por supuesto, pero ese es el riesgo que tenemos que correr para seguir teniendo vínculos increíbles con personas maravillosas que hay por ahí. Así que yo, desde mi punto de vista, te invito a seguir siendo tú misma. Yo por lo menos lo he hecho así, y mira que me he llevado palos, pero palos no, garrotes, garrotes, pero no me van a cambiar. Un beso.